Al menos mil pobladores de la Lima Cortés fueron beneficiados durante una mega brigada de salud integral realizada por estudiantes de la carrera de psicología de la Universidad Cristiana de Honduras UCRIS durante el fin de semana. Nosotros siempre nos caracterizamos con los estudiantes y los docentes de psicología de la Universidad Cristiana realizando un proyecto de vinculación en una comunidad. Y pues hoy no nos quisimos quedar guardaditos sino que decidimos salir. Quisimos bendecir al municipio de la Lima y hemos recibido el apoyo del señor alcalde Santiago Motinho, hemos recibido el apoyo de la policía municipal, hemos recibido el apoyo también de cada uno de los docentes y cada uno de los estudiantes. La brigada de salud se realizó en el parque central de la Lima donde se atendió la mayor población posible, especialmente aquellos de escasos recursos. Nuestra carrera es una carrera en disposición, en pro de otras personas, para poder ayudar a personas que lo requieran, que lo necesiten. Entonces, en lugar de hacer una celebración para nosotros, nosotros nos disponemos a hacer una celebración para los otros, para los que realmente lo necesitan. Y estamos diciendo sí a lo que es la colaboración, teniendo pues alimentos, teniendo medicamentos, teniendo medicina general, preclínica, obsequios, verdad, para toda la población limeña. En la actividad se prestó atención médica primaria, entrega de medicamentos, consultas de salud mental, entre otras. Abastecidad de medicamentos, verdad, medicina general, contamos con odontología, verdad, limpieza, profilaxis, educación, verdad, bucal. Tenemos, verdad, servicios de oftalmología, verdad, unos amigos de Progreso están aquí colaborando para, para colaborar, verdad, en esa área que la gente necesita. Medicamentos básicos, medicamentos de especialidad, servicios de psicología, psicoeducación. Esperamos continuar haciendo este tipo de actividad en otro municipio, en nuestro querido país. Para el 2020, UCRIS busca incrementar el apoyo a la comunidad a la que pretende llegar a través de sus programas y proyectos de asistencia social. Betty Licona, Plus Noticias.